Música El miércoles 14 de septiembre en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad se desarrolló una conferencia de la socióloga María del Carmen Feijó sobre la justicia educativa y los programas sociales. Este ciclo de charlas denominado Educación y Justicia Social se enmarca dentro del programa de Educación Inclusiva y Pedagogía Universitaria. Yo creo que está a la vista el resultado del impacto positivo que han tenido los programas sociales de transferencia de ingresos a los chicos de hasta 18 años y después a los del Progresar. Pero me parece que es lo que voy a plantear hoy que estos programas deberían ser perfeccionados en su componente educativo porque en alguna medida no han tenido una repercusión, no han tenido, digamos, una contraparte educativa fuerte. Entonces, los chicos vuelven a la escuela, una escuela que abandonaron o una escuela a la que no iban y vuelven a la misma escuela que los expulsó. Yo considero y lo voy a plantear hoy a partir de mis estudios que sería deseable perfeccionar este componente educativo, que las escuelas se hicieran cargo del éxito escolar de los chicos que reciben en el marco de estos programas. Por las investigaciones que yo realicé en el marco de la Universidad Pedagógica, el sistema educativo fue poco reactivo a la presencia de estos nuevos estudiantes o viejos estudiantes que volvieron en las escuelas. Y lo que sucede en la escuela es que, como sucede muchas veces en nuestro sistema educativo, una proporción importante de los actores apoya, otra proporción no apoya, pero no hay conductas activas. Esta conferencia fue organizada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de nuestra universidad. Como ya se viene realizando en el hall central de nuestra universidad, se encuentra expuesto otro mural sobre pensadores latinoamericanos. En esta oportunidad, dedicado a la figura de José Carlos Mariátegui. La importancia de Mariátegui, que es un hombre que murió muy joven, a los 36 años, tiene que ver con que, dentro de su posición marxista, consideró claramente la posición de lo que significaba la realidad nacional de los pueblos indígenas en los cuales él estaba investigando. O sea, lo que buscamos es justamente esa mirada propia, esa mirada latinoamericana que tienen los pensadores, algunos de estos pensadores, ¿no? Sin interesar si su orientación es marxista o no, digamos. En este caso, él fue fundador del Partido Comunista peruano o de una formación que fue la proto-formación del Partido Comunista porque él se murió antes de que finalmente fuera fundado, ¿no? Y él plantea que la problemática latinoamericana no se va a solucionar en tanto y en cuanto no se solucione el problema del indio. El problema del indio tenía que ver exactamente cómo se soluciona la vigencia y la herencia indígena, o ahora sería indígena, campesina, comunitaria, en la resolución de los problemas políticos concretos de Latinoamérica. Y ahí es cuando él le hace una contribución muy grande, porque lo que hace es, utilizando categorías marxistas, la traslada, la reinventa y la repiensa para Latinoamérica. Planteándose además que la solución de los problemas latinoamericanos era la solución del problema del indio, pero además era la solución de toda Latinoamérica y hacia toda Latinoamérica. No había solución posible si no era continental. Y eso me parece que es el legado más importante que nos deja María Atila. Esta muestra es organizada por la Red Nacional de Cátedras Martianas, el Programa de Estudios Latinoamericanos y el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche del Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad. En el marco del ciclo de encuentros con docentes, investigadores, extensionistas, se llevó a cabo el martes 13 de septiembre, en la Sala del Consejo Superior de nuestra Universidad, la charla sobre la cultura de la barbarie en el noroeste argentino, sectores populares en Tucumán durante la primera mitad del siglo XIX, que desarrolló la doctora en Historia e Investigadora Marcela Viñoli. Esta propuesta forma parte de mis trabajos previos de historia, digamos, dentro del CONICET de investigación en torno a la cultura de Tucumán. En su momento era más pensando fines del XIX, principios del XX, y en el marco de los festejos del Bicentenario, nos encargaron una serie de libros temáticos, y uno de estos libros abordaba la cultura, entonces el periodo que era fines del XIX tuve que volver para atrás, y empecé a estudiar estos actores, sobre todo los sectores populares a principios de siglo, más o menos la investigación va desde 1800 hasta 1850, 1860. Es un tema bastante novedoso, porque cuando se piensa en cultura, por lo general se piensa en la cultura vinculada a lo letrado, a las bibliotecas, entonces en este caso abordar las expresiones culturales de los sectores populares, implica otras fuentes, otras hipótesis, o sea, una metodología novedosa, y también nuevas preguntas a los documentos de siempre, digamos. La idea surgió a partir del trabajo de campo de la investigación sobre el Bicentenario, y en ese trabajo de campo nos contactamos con distintos docentes e investigadores que estamos invitando a nuestra universidad. Y por otra parte, también pensar no solo la actividad de investigación, sino cómo esa actividad de investigación se relaciona con la enseñanza y con las tareas de vinculación. La próxima actividad no va a ser de investigación, sino de docencia y extensión. Invitamos a un historietista que va a realizar en el contexto del Día del Estudiante, que es el 24 de septiembre, un mural sobre el Bicentenario y Jauretche, y el lunes siguiente una charla para docentes, porque él trabaja en la provincia de Tucumán, en el Ministerio de Educación, con materiales que son historietas para enseñar la historia en el aula. Este encuentro fue organizado por las materias prácticas culturales y problemas de la historia argentina del Instituto de Estudios Iniciales, el Programa de Estudios de Género, la Unidad de Gestión de la Investigación del Centro de Política Educativa, ADEIUNAJ, y el Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. El viernes 9 de septiembre, en el Salón de los Pasos Perdidos del edificio Mosconi de nuestra universidad, se llevó a cabo otra fecha del ciclo Música en la UNAJ. En esta oportunidad, el público asistente disfrutó de la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela, dirigida por Darío Domínguez Sodo. Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. La verdad que fue un debut mío como solista increíble. Increíble, la verdad que no esperé que fuese tan bueno. Nada, tocar en esta universidad para mí significa mucho, siendo que es una universidad del pueblo, y es un poco contradictorio con la obra, ¿no? Un estilo rococó que, bueno, si sabemos, era dirigido a las clases altas, ¿no? La obra en sí es una obra romántica de Tchaikovsky, pero orquestada en modo clásico, ¿no? Todo el cuerpo de maderas, dos clarinetes, dos oboes, dos flautas, dos cornos, dos fagots, y, bueno, la cuerda, como es de costumbre. Y, bueno, es simplemente una experiencia única, la verdad que mucho tiempo preparándola, y, bueno, y todo se plasma en esos 20 minutos de obra que son indescriptibles en realidad. Puro Tchaikovsky con dos obras muy contrastantes dentro de lo que es el repertorio de él, con un solista ex integrante de la orquesta que se tocó unas variaciones de rococó muy bien tocadas, que incluso es la primera vez que tocó como solista y se mandó con una obra de gran dificultad, virtuosismo, y lo hizo realmente muy bien. Y después pasar a la Cuarta Sinfonía, una de las grandes sinfonías de Tchaikovsky, con todo el brillo, con toda la energía, y haberlo resuelto muy bien con la orquesta, con toda la dificultad que esto lleva, que representan pasos importantes para la orquesta, y, bueno, y el entusiasmo de una sala llena que se venía abajo, ¿no? La verdad que con mucha satisfacción para todos nosotros, por supuesto. Gracias.